¡Escuchando buena música! ¡Escuchando buena música! ¡Escuchando buena música! Sabré comprenderte, yo tendré valor Si tú me dices que te marchas, que ya no puede ser Que has dejado de quererme, si te vas, busco otro amor Si te vas, busco otro amor Esta es la música de Barrios El tiempo vivido fue solo ilusión Yo nunca he mentido Esta es la música de Barrios Y si lo nuestro se ha acabado No puedes continuar Es mejor que se te olvide Si te vas, busco otro amor Si te vas, busco otro amor ¡Escuchando buena música! 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 Si quieres marchar, te piensa lo mejor Si vas a dejarme, no finjas amor Si quieres marcharte, piensa lo mejor Y si vas a dejarme no finjas amor Esta es la música de barrios Si quieres marcharte piensa lo mejor Y si vas a dejarme no finjas amor Si quieres marcharte piensa lo mejor Y si vas a dejarme no finjas amor Si quieres marcharte piensa lo mejor Y si vas a dejarme no finjas amor Si quieres marcharte piensa lo mejor Y si vas a dejarme no finjas amor La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma El tiempo vivido fue solución Yo nunca he mentido a tu corazón Y si lo nuestro es acabado No puedes continuar Es mejor que te olvides si te vas busco otro amor Si te vas busco otro amor Si quieres marcharte piensa lo mejor Y si vas a dejarme no finjas amor Si quieres marcharte piensa lo mejor Si quieres marcharte piensa lo mejor Y si vas a dejarme no finjas amor Música con sonido blafento Música con sonido blafento Si quieres marcharte piensa lo mejor Y si vas a dejarme no finjas amor Música con sonido blafento ¿Cuánto?